¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? ¿Qué es la negociación tripartita en torno al salario mínimo? Hemos venido a lo largo de todos estos últimos cinco años trabajando en un esquema de diálogo social tripartito y gracias a eso hemos logrado estos acuerdos. La base de estos acuerdos está en el marco del reglamento y de la ley del salario mínimo que establece que en base a la tasa de crecimiento económico y la tasa de inflación se determina entonces con la suma de estos dos factores el marco de referencia para el salario mínimo. ¿Cómo entra ahí el factor productividad? Ustedes como sindicalistas, los empresarios, lo único que ven es la canasta básica de los niveles de inflación. El tema de la productividad está en la mesa de discusión pero todavía no ha sido parte de un acuerdo para incorporarlo a los criterios con que debe definirse el salario mínimo. Hemos planteado que se hace necesario ya a estas alturas del partido una revisión y una reforma a la ley del salario mínimo precisamente para incorporar todos estos nuevos elementos en el análisis para tomar también las decisiones. El elemento del precio de la canasta básica y la pérdida del poder adquisitivo ha sido uno de los temas más polémicos con el sector empresarial en el sentido de que ellos no reconocen ese componente cuando desde el punto de vista de los precios y la inflación de precios en el mercado en el año del acuerdo que hacemos perdemos entre el 3 y el 4% del efecto inflacionario que producen estos incrementos de precios en los productos en mercados especulativos. ¿Cuáles son las posiciones que están sobre la mesa en este momento ustedes como confederación sindical como alianza sindical que proponen el COSEP ha fijado ya un número sobre esa mesa o no? Nosotros somos respetuosos de todas las propuestas que todos los actores en la mesa se presentan simplemente como frente sindical hemos tratado de ser realistas hemos tratado de ser responsables y hemos tratado de estar ajustados al marco de ley y a la realidad. El marco de ley nos guste o no en el cual también nosotros no estamos satisfechos nos establece que son dos criterios fundamentales como te digo crecimiento e inflación y en base a eso y en nuestros números y también los números basados del Banco Central hemos hecho una propuesta que no es la propuesta que ha hecho el FNT. merece todo nuestro respeto pero al fin y al cabo este tipo de situación nos impacta más en el sector privado más que en el sector público porque el sector público ya resolvió su problema de negociación salarial. El presidente de la república ya establece un rango del 5 al 11% en cambio nosotros tenemos que caminar y bregar tres meses de discusión de acuerdo a la ley para poder obtener un acuerdo y una negociación. Entonces nosotros lo que hemos planteado es una propuesta diferenciada que ya viene de la experiencia de los últimos tres años. Para el sector de la pequeña y mediana empresa que es un sector importante generador de empleo que no es la gran empresa la que genera la mayoría de los empleos en este país hemos planteado un 10% y hemos planteado un 11% en esta circunstancia para el resto de sectores y un 11,5% para el sector del campo. ¿Cuál ha sido el marco de acuerdos en los últimos cinco años? El rango entre el 10 y el 12% pero nosotros hicimos responsablemente una valoración y ajustamos nuestra propuesta a esos números. Pero específicamente sobre la pequeña y mediana industria que fue lo que se... El acuerdo parcial que es un acuerdo parcial. Un acuerdo parcial que la patronal en este caso no está de acuerdo dicen ellos argumentando de que los representantes de la pequeña y mediana industria o de otros sectores más amplios que no están cubiertos por CONAPI consideran que esto no es viable y que puede generar contradicciones en estas pequeñas empresas. A mí me parece que hay un error del concepto en este momento de cálculo. Ellos están queriendo ejercer presión al gobierno y quieren hacer ver de que si aquí no hay un acuerdo es el gobierno el responsable de que no hubo acuerdo tripartito. Me parece que esa no es la señal ni es la acción correcta. Nosotros hemos hablado claro con el COSEP y le hemos recordado a José Adán que entonces cómo fueron buenos estos últimos cinco años de acuerdo en base a estos dos criterios y ahora no son válidos. En ese sentido entonces dijimos tampoco es correcto descalificar a ningún actor de la mesa. El COSEP reaccionando de manera dura ha descalificado el acuerdo parcial que todavía es parte de un proceso de negociación que tenemos que culminar y ha descalificado a la representación de la pequeña empresa. Nos parece que de esa manera no estamos contribuyendo a un acercamiento para un acuerdo tripartito. Nosotros queremos acuerdos tripartitos Carlos Fernando creemos que es la ruta correcta que debemos de seguir para darle estabilidad al país para que se genere más inversión y más empleo porque es bueno aclarar que el tema del salario mínimo tiene un rango de cobertura de 120 mil trabajadores y aquí hay más de dos millones de ciudadanos en el desempleo. La propuesta nuestra fundamentalmente apunta a que se genere empleo no es que no sea importante el salario mínimo por supuesto pero la carga mayor sobre la cual tenemos que incidir es generarle más empleo a los nicaragüenses desempleados. El COSEP dice ajuste de un dígito han dicho ellos en esta mesa de negociación el cuatro el cinco el siete el ocho han puesto una propuesta concreta o no. Ellos 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 han anunciado mediáticamente un dígito y tras bastidores hacen ver de que anda en el rango del ocho o el nueve por ciento ahora que ellos de ahí no se pasa nosotros hemos dicho que no estamos cerrados pero que nos parece también que la forma que están llevando en este momento la negociación tripartita el sector empresarial no es la más correcta porque parten de que se entienden con el gobierno. Y ellos dan por por enterado de que lo que el gobierno determine nos lo comunica a nosotros ese no es un mecanismo tripartito aquí hemos dejado claro que el tripartismo es en primer lugar en base al respeto entre las partes y segundo la participación de todos en ese consenso. De tal forma que nosotros hoy hemos hablado con la empresa privada claramente. Lamento pues la salida de la mesa bruscamente como lo hicieron hoy. ¿Esa salida es una ruptura o es simplemente un retiro de la sesión de hoy? No, no creo. Lo veo como un retiro táctico. Sin embargo yo les decía no necesitamos llegar hasta los 60 días. Creo que el país necesita una solución ya de este tema para dedicarnos a los otros temas. Están convocados para el jueves próximo. Para el próximo jueves. Sí, porque son ocho sesiones que cubren 60 días de acuerdo a la ley. Entonces, si estamos interesados en darle una solución a este problema, yo creo que aquí hay que poner posiciones y hay que poner voluntades en la mesa. Nosotros estamos abiertos a escucharlos, sus criterios, pero tampoco bajo posiciones cerradas. En caso de no llegar a un acuerdo en las próximas sesiones, podría darse una variable como la que ocurrió ahorita y extenderse a los otros sectores. Es decir, que hay un acuerdo bipartito, sindicato, gobierno en determinadas áreas, en determinados temas. La ley establece esas posibilidades. Sin embargo, nosotros creemos que para el país eso no es lo mejor, que haya un acuerdo bipartito o un anuncio unilateral del gobierno. Creemos que lo correcto y que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque haya un acuerdo bipartito para darle estabilidad al país, que se genere más inversión y más empleo. Gracias Roberto González, secretario de la Central Sandinista de Trabajadores. ¡Gracias!